Música No sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón Te sientes conmigo, tan desgraciada Sé que no te entregargó Pero debes comprenderte Si me marcho ya Por tu bien acercar el querer que Dios da Para que fingir cariño Que no te deberá Porque el gringo no está tan apagado Ahí en mi vida, otra amiga Un amor que se ve en tu hogar En mi vida, otra amiga En mi vida, otra amiga Pero debes comprenderte Pero debes comprenderte Si me marcho ya Con tu bien, otra amiga Con tu bien, antes de dejar de quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Y en mi vida, otra amiga Y en mi vida, otra amiga El amor de verdad Es sabido en un instante Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y en mi vida, otra amiga Y en mi vida, otra amiga Y en mi vida, otra amiga La música de José Luis Canto Aquí en vivo De Filán y Cochea Chicos, perdón Pero se derretía ¿Qué le vamos a hacer?